Para cantarle a estos caballos necesito muchas horas Una cuadra está en Infinix, el estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta, la frontera de Sonora En Phoenix son cuadralemas, en México son los socios Respaldado de sus tengos, han hecho grandes negocios El corrido lo merece Y en sus guacos tan corredosos Que no recuerda el scenario, ese rey de las trescientas Dejó atrás al chacalito, y un récord se fue en sus piernas Trece puntos, seis segundos Hugo Chávez en la rienda Con el bugue ganó a la fleta En la unión americana El siniestro a la chanata Un pesco de sol es acabar Arrímese 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!